El Instituto Nacional de Aprendizaje graduó a las primeras 13 personas quienes se desempeñarán como asistentes personales de personas con discapacidad en el país. De esta manera se pretende dar cumplimiento a la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, aprobada en mayo de 2016. Como parte del proceso, funcionarios del CONACDIS brindaron una inducción del Programa de la Autonomía Personal, que surge a través de esta Ley 7379 y busca apoyar a que las mujeres cuenten con recursos económicos para financiar un asistente personal. La charla se brindó en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro de El General. El programa había estado, digamos, como un impas porque no teníamos asistentes personales certificados por el INAH. Sin embargo, ya este año, hace unas semanas, ya tenemos 13 personas certificadas como asistentes. En este momento está abierto otro curso y esperaríamos que alrededor de abril o mayo ya se esté dando aquí en Pérez Celedón. La idea de hoy es contarles a ellos cuáles son los requisitos para ser parte del programa. Sí, estos tipos de actividades son importantes porque acordémonos que sobre todo es el derecho a la información, ¿verdad? Que también es una información veraz, información accesible y cerca de las personas. Porque a veces escuchamos las noticias, pero no tenemos como ese acceso estar con la persona y preguntar directamente. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Y que sean las mismas personas con discapacidad que tengan el espacio. No solo de que se les brinde la información, sino hacer las consultas pertinentes, ¿verdad? Para que se les evacúen todas las dudas de lo que va a ser este proceso. ¿Quiénes pueden acceder a esos asistentes? Estos son los requisitos. Y para tener este certificado de persona con discapacidad deben solicitarlo al CONAPDIS, o sea, el certificado debe ser dado por el CEDI del CONAPDIS, no puede ser la epicrisis o el dictamen médico, sino la certificación de discapacidad. Tienen que tener una constancia de que son una persona que no puede financiar por sí sola el asistente personal y por eso es importante que vayan a Limas y pidan una certificación de que viven en condición de pobreza. Y el tercer requisito es que sean personas menores de 65 años. Una vez que tienen esos documentos, lo presentan a la unidad de autonomía o a través de la sede regional del consejo, que está aquí ubicada en Pérez Celedón, y nosotros los visitamos, hacemos una valoración y ahí se determina el ingreso o no al programa. De acuerdo a la ley, en niños mayores de 6 años se esperaría, en niños más pequeños la ley prevé que no requerirían asistente porque aún no podríamos hablar de discapacidad. Ya que no es, digamos, a pesar de que la ley está desde hace dos años, en realidad en la práctica es algo nuevo, en realidad hasta este año, que es que por los tres requisitos que mencionó la compañera, hasta este año se estaban empezando a certificar las personas asistentes por parte del INAH y bueno, los de la aplicación de la FIS y ya se venía dando, entonces hasta tener los tres requisitos es que nosotros podíamos empezar a pagar el asistente. Los interesados y que cumplan con esos requisitos pueden desde ya comunicarse con el CONACDIS. Fantástico, Viera, que eso estaba comentando con las personas, que yo he tenido la oportunidad como hijo de participar, de vez en cuando con asistentes y es otro mundo, es otro mundo estar con un asistente hasta con un familiar. El asistente le da a usted autonomía, independencia, seguridad, de sus decisiones, van a tener una consecuencia y eso es lo que yo percibo estando aquí. Ah, me parece genial, sí, porque yo no puedo independizarse más. ¿Sería de mucha ayuda para usted? Sí, más que a mí me gusta salir mucho. Bueno, para mí es muy bueno porque como usted sabe que nosotros somos de los demorfos y todo lo que hemos trabajado y todo lo que se ha trabajado para que esta ley y todo esto, el apoyo de la asistencia se haga realidad y de ver que hoy estamos aquí en esta intuición, para nosotros es algo muy bonito y muy emocionante para ver que hay otro logro más en Pérez de León y en Costa Rica. Los participantes indicaron que esa es una forma de conocer más del tema. En este momento el programa está abierto, no tenemos todavía una demanda a cierta exacta que nos permita decir hasta cuándo, si hay un tope presupuestario, como cualquier programa, que una vez que llegáramos a ese tope, pues por este año se cerraría el programa, pero en este momento estamos más bien promocionando el programa para que las personas conozcan y lo demanden, ¿verdad? En ese sentido, eso le decía, podría ser que ahorita como están empezando a promocionarlo, pues reciban más cantidad de solicitudes. Ahora, el programa va a estar abierto, esperemos todos los años, ¿verdad? Se espera, contamos como la ley provee recursos anuales, nosotros podríamos generar que si no hubiese posibilidad de ingreso este año, posiblemente sí el otro año o en los años siguientes, ¿verdad? Es un programa que ya logramos arrancar y ya empieza a caminar. En el CONAPDI se esperan realizar este tipo de actividades en otros cantones de la zona sur.